Lo de señor entrar en años te lo puedo aceptar más que los sabias. ¿En serio? Sí, porque yo no. Y en estos días me corté el pelo, pero no confíes tampoco en esto. Esto porque está húmedo. Eso cuando se seca, sube. Y por eso tú sí andas en la onda de la sabias. Por eso cuando te juntas con Leonardo Padrón, hacen un poco insoportable. Se ponen insoportables los dos, debo decir. La toma de conciencia y lo que habíamos dicho. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la toma de la conciencia? ¡Ey! ¡Ey! No, no, yo creo que nada. ¡Ey! No, no, yo creo que nada. Ahora vamos a comenzar este programa que nosotros lo hemos llamado, ya no sé qué nombre ponerle, pero son conversaciones, conversaciones con gente conocida, querida. Obviamente, presentar a Gledis es presentar la historia de la televisión, el teatro, la vida del show business venezolano y también todo lo que ella está haciendo, lo que hizo en Miami, que hace en Londres, que hace teatro, que hace esto, ahora tiene su canal de YouTube, Gledis TV, tiene unas entrevistas ahorita también, bueno, entrevistas no, otras conversaciones, porque a Gledis a mí nos gusta conversar y hemos coincidido en eso, que es más rico conversar que entrevistar. Así que bueno, ya ustedes saben quién es Gledis Ibarra y yo voy a conversar con Gledis. Yo le acabo de decir a Gledis, a mí me encanta conversar contigo porque tú eres muy sabia, me dijo, lo de más sabia serás tú. Lo de sabio me lo quitas, por favor. Le sonó así como señora entrañable entrada en años. No, yo no. A mí lo de señora entrañable en años te lo puedo aceptar más que lo sabias. ¿En serio? Sí, porque yo no. ¿Sabes por qué? Pero yo creo que tú estás... No tengo problema con eso, al contrario, o sea, mientras más la edad se... Me acorrala, me acorrala por decir que efectivamente eso es una cosa que tú no tienes escapatoria. Exacto. Y además, qué bueno que no tengas escapatoria, porque la única escapatoria a seguir avanzando en edad es que no estés vivo. Y esa es una posibilidad que puede suceder en cualquier momento. Lo que quiere decir que el estar cumpliendo años, que el seguir avanzando en esta vida, uno lo agradece. Ahora, lo de sabias, no te lo permito. Bueno, yo no sé, Gledis, tú te la pasas poniendo unos posts y unas historias en tu Instagram. Una de las cosas que pusiste es que los mosquitos se te meten en el afro. Los mosquitos son muy sabios. Por alguna razón ellos están metidos ahí. Chama, sí, se me meten los mosquitos. En esta época, en época de verano que ellos andan sueltos, volando por todos lados. Y en estos días me corté el pelo, pero no confíes tampoco en esto, porque está húmedo. Eso cuando se seca, soya... Gledis, ¿tú alguna vez oíste hablar, hubo una época en que se puso de moda, un libro, yo lo leí, yo lo debo haber leído en los 80, llamado Las Enseñanzas de Don Juan. ¿Tú leíste a Castaneda? No, no. Las Enseñanzas de Don Juan. Este señor Castaneda es un antropólogo que se fue para México y entrevistó a un viejo chamán de las tribus, de una de las tribus, la tribu tolteca mexicana, y tuvo una cantidad de revelaciones con este señor, el maestro Don Juan. Algunas de esas revelaciones las tuvo consumiendo esas cosas que consumen los indígenas. El chopo, el chopo. El chopo, es el chopo. Pero bueno, un libro súper interesante, y él hizo como una saga, Castaneda, hizo una saga en la que escribió el primer libro, Las Enseñanzas de Don Juan, el segundo libro, el tercer libro, yo los leí todos. Ese tipo de libros que cuando te enganchas con un autor... Y por eso tú sí andas en la onda de la sabia y la cosa. Pero mira, años después apareció un tipo llamado Miguel Ruiz, que resultó ser discípulo de Castaneda. Y fue a Venezuela y vio unos talleres también. Entonces yo andaba buscando cuantro brujo, avatar, director espiritual o coach, apareciera por Venezuela, yo iba y me metía en los seminarios. Este señor dio ese seminario y habló de algo muy interesante que él llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que es famoso. ¿Has oído hablar de Los Cuatro Acuerdos? Los Cuatro Acuerdos, sí. Ok. ¿A ti no te parece, Gledis, que si cualquier ser humano en cualquier parte del mundo cumpliera con estos Cuatro Acuerdos, encontraría un cierto camino hacia la felicidad? ¿Por qué no analizamos los Cuatro Acuerdos desde tu punto de vista? Bueno... ¿Te gustaría? No, no, no me gustaría mucho. Bueno... Ella es un desastre, te da cuenta. No, no, no me gustaría mucho, pero... Porque fíjate, es que la felicidad es, para empezar, es una cosa relativa. ¿No? Bueno, sí es verdad que hay algunas enseñanzas, Elba. Yo, por ejemplo, creo que en el budismo hay una sencillez y una profundidad importante que puede llevar a la felicidad. Que es tener la conciencia de que allá afuera existe, afuera y adentro. Pues lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Que existe el dolor y que la existencia y admitir la existencia del dolor te lleva a valorar dónde no están los espacios de dolor, ¿no? Entonces eso puede tener una cercanía a la felicidad. Claro. Yo hablaba de la felicidad y quiero aclararte eso porque lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto, no de una manera banal. Hablaba de una suerte de capacidad que tienes para atravesar desde un lugar sano los desafíos de la vida. ¿No? Es como que hay un lugar que tú puedes encontrar en ti que tiene como la capacidad, las herramientas, porque bueno, la vida está llena de desafíos y de dolor, obviamente, que el consejo siempre es atraviesalo, atraviesalo, pero ¿hacia dónde vas cuando lo atraviesas? ¿Vas a destruirte o vas a atravesar, a pasar por él y a encontrar allí algo que te permite seguir avanzando en ese sentido? Por eso a mí me parecen valiosos, bueno, no es que yo los practique, pero me parece súper interesante, por ejemplo, cuando te dicen, sé impecable con las palabras. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque hay que ver la cantidad de cosas que uno dice que te sabotean la vida y te sabotean las relaciones y te saboteas a ti mismo, porque son creencias que tú tienes metidos limitantes dentro de tu cerebro y las verbalizas. Eso es impecable con la palabra. Es, ok, ¿cuánta tensión realmente le ponemos a lo que decimos? ¿Cuánto observamos lo que decimos? Además que la palabra es una cosa maravillosa. La palabra es hasta, hasta si no quieres buscar la felicidad. Si te pones a estudiar las palabras, el peso que tienen, lo que se hace con ellas, que pueden ser, yo creo que nosotros en algún momento hemos conversado esto en otra sin cámara, sin cámara, sí. Este, que la palabra puede ser, puede ser una vaga, puede ser, puede ser agua limpia, puede ser agua fresca, puede ser un manantial de, de, de suavidad, de sabiduría, pueden ser muchas cosas. Entonces la palabra sí, efectivamente, tiene un poder y es delicioso porque nosotros los actores, yo soy un amante de las palabras totales. Me confieso totalmente adoradora de las palabras. Me gusta estudiarlas, me gusta manosearlas, saber qué significan, cómo utilizarlas. Y me gusta jugar con ellas. Adoro también el sentido del humor en torno a la palabra. Eso me fascina realmente, ¿no? Por eso cuando te juntas con Leonardo Padrón, hacen un dúo insoportable. Se ponen insoportables los dos, debo decirlo. Mira, pero sí, ahora fíjate, Elba, tienes toda la razón. Todos los seres humanos deberíamos buscar eso, ¿verdad? Para, para la consecución de la felicidad. Pero es que somos muy ignorantes aún de tantas cosas. O sea, a medida que ha ido avanzando el tiempo, que uno cree que no va a aprender más. Y tú dices, no, ahora sí podemos estar, por ejemplo, con la pandemia. ¿Cuánto comentario nos surgió? Y además, gente que decía de manera sabia, no, esto es para enseñar a la humanidad. De aquí vamos a salir fortalecidos. De aquí vamos a salir con un aprendizaje inmenso. Y estamos para atrás como el cangrejo, como dicen las tías mías mías. Tú lo has sentido también, yo también. Hubo un momento en la pandemia en que yo dije, ok, aquí está corrando una toma de conciencia gloriosa, grandiosa. Pero últimamente siento lo mismo que tú, no, pero ya espérate, la toma de conciencia y lo que habíamos dicho. Mira, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la toma de la conciencia? ¡Ey! ¡Ey! No, no, yo creo que nada. Le dijeron quítate la máscara y quítate la máscara y salieron a arrancar. Sí, sí. No, no. Yo, mira, Eva, yo no sé. Yo pienso que realmente termina uno haciendo como unos decretos individuales, porque hasta uno que sabe que de repente la felicidad puede ser vivida a pequeños espacios cada día, durante un día. En lo más simple. Yo, por ejemplo, hoy me salió una diligencia, me conseguí con un servidor público, digamos, este tan gentil que cuando yo salí de ahí yo dije, coño, Dios mío, gracias, ¿no? O sea, gracias por esto, por esta simpleza que salió bien, pero qué bueno que regreso sin un mal sabor con esta diligencia. Pero fíjate los servidores públicos, por ejemplo. Ahí cabe el segundo acuerdo que dice no te tomes nada como un asunto personal. Y el servidor público es un gran ejemplo. Eso de que uno va a los servidores públicos mal encarados, que además están mal encarados, te tratan mal, no te dan las respuestas, enmudecen y se sienten con el poder de que ellos son los que pueden solucionar. Claro, porque ellos están haciendo el acuerdo, pero al revés. Al revés. No te tomes nada personal y a ellos no les interesa un carajo. Pero tampoco a ti. Tampoco a ti te interesa el mal humor de ese ser humano. No te lo tomes que es contra ti. Él no puede evitar ser una persona malhumorada. No te lo tomes como un asunto personal. No es contra ti. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado cuando yo dije voy a poner en práctica esto en algún momento. Que yo he llegado a un sitio donde me tiene que atender una persona que está de mal humor. Y cuando recibo su mala vibra, les he dicho, discúlpame, te pasa algo, puedo ayudarte en algo que veo que no estás bien, que estás como de mal humor. Bueno, pero tú también. Es una práctica. Y se ponen peor. No, manita. O sea, se te quedan viendo. Probablemente nadie les había preguntado nunca. Todo el mundo llega a pedir y nadie les ofrece un vasito de agua, un cafecito. Y cambian la energía por completo. O sea, qué tan responsables nosotros somos en el sentido de que esto no es conmigo. Esa persona está de mal humor. O sea, no es conmigo. O lo ignoro porque sé que no es conmigo. Esto no me va a afectar. Porque si permites que te afecte, te está haciendo daño tú, no te está haciendo daño él. Es parte también del budismo, pues, de lo que enseña el budismo. Exacto. No, cuando tú nombraste budismo, a mí todo el mundo me dice que yo soy budista sin serlo. Porque yo practico eso. Sí. Pero ha sido como intuitivamente. Sí, claro que yo he leído mucha vaina, ¿no? Pero sí. Y, por ejemplo, pasa una gente en la autopista, tú vas manejando, y pasa por delante de ti, ¡mum! Se te atraviesa. Y tú crees que, bueno, ¿y por qué ese desgraciado me hizo eso? Una persona que ni siquiera sabe que eres tú la que está metida dentro de ese carro al que él se le atravesó. No, no, es que ni siquiera vio tu carro. Ni siquiera lo vio. Entonces, no solamente por qué me lo hizo, sino que además saco la mitad del cuerpo para insultarlo o lo persigo para hacérselo yo también. Ah, tú también me atravesas. Yo también me voy a atravesar. Si no te lo tomas como un asunto personal, puedes llegar hasta a bendecir a esa persona. Decirle, ¡ay, Dios lo bendiga! Si uno no sabe, si lo llamaron de un hospital, se le cayó el carajito en el colegio, cualquier vaina. Que llegue bien a donde sea que vaya con ese peo. ¿Entiendes? Sí. Ahí hay el, esa es la segunda. No te tomes nada como un asunto personal. ¿Cómo vas tú con eso? ¿Tú crees que es una buena práctica? Sí, hay, bueno, ¿en qué depende? Porque es que eso tiene, eso no solamente es que tiene circunstancias y circunstancias. Es que eso también tiene que ver hasta con uno mismo. Y cuál es el, porque bueno, porque tú eres humano. O sea, yo estoy muy lejos de la consagración. Y que me vengan a beatificar. Entonces, como uno es humano y uno está cada día también en una lucha de, digamos, no es que el único balance que a mí me gusta tener cuando me meto a la cama es haber tenido un día en el que el mayor balance ha sido la tranquilidad y que no he jodido a nadie. Y que si he tenido la oportunidad, a lo mejor, de poder ayudar a alguien. Pero es que yo creo que en esa práctica la primera persona que debe ayudarse es uno mismo. O sea, nada más con que tú hagas una práctica de ayuda a ti mismo en eso, es más que suficiente. O sea, hay oportunidades en que de repente tú también estás necesitando un cable a tierra porque hay la vida y sus detalles que te sacan de control. Entonces hay oportunidades en que te sientes que te batuquea, pero te jala a tierra y tratas de sobrellevarlo. Bueno, entonces eso de no, sí, no tomarlo personal es una buena práctica. Y depende de cuánto tú haces durante el día para saber y para estar en contacto con eso y poder ponerlo en práctica. Yo creo, Gledis, que por decirlo de alguna manera, que ya es suficiente con uno, como tú lo estás diciendo. Sí, es que ya uno tiene mucho trabajo como uno mismo. Como uno mismo. Para encima de eso, enganchaste en los pelos de los demás. Hay mucho, hay mucho que, mira, hay mucho trabajo que hacer como uno. Mucho. Y además uno llega a viejito, ancianito, chuchumeco, y todavía estás trabajando contigo. Y todavía estás haciendo, claro, y todavía estás trabajando sobre cosas que tienes que trabajar. Fíjate que eso, en estos días, alguien me preguntó sobre una situación y me dice, ¿cómo vas tú con eso? Pero además desde un ámbito religioso. Y yo decía, mira, yo no puedo estar pendiente de eso. Yo estoy pendiente de que si en ese ámbito religioso yo tengo que rendir una cuenta, yo rendiré la que me toca. rendiré la que me toca. No puedo rendir otras. No puedo ocuparme de otras. ¿Eres tú o soy yo? No, ese eres tú. No lo tomes personal, pero agarra tú. Mira, te voy a decir lo que me pasa, Glery. Yo no me lo voy a tomar como un asunto personal. Pero es que mi hijo, como una gracia, salió a regalarme un iPhone. No quiero hablar paja del iPhone porque puede ser un buen cliente, pero mira. Lo que quiero decir es que como toda la vida tuve Android, no lo entiendo todavía bien. No sé dónde se apaga esta broma. Mira, tú sabes qué pasa con la tecnología también. ¿Qué es lo que dicen los cuatro acuerdos con la tecnología? Porque la tecnología a mí me está volviendo loca, Elba. Por ejemplo, este nuevo tiempo, este nuevo tiempo en el que sí, efectivamente uno está haciendo, y uno lo dice con orgullo porque sabe cuánto le cuesta. Por ejemplo, hacer una cosa de un canal y estar haciendo, a mí me aturde la constancia en tener que estar publicando cosas. Sin embargo, lo estás haciendo, Gledy. Estás haciendo tu canal de YouTube. Por disciplina. Por disciplina, si uno lo hace porque uno es disciplinado, pero de verdad es agobiante. Por disciplina. O sea, hay oportunidades en que, y de verdad es que quiero hacer cosas que de repente sean un poquito atractivas sin que me, sin que me arañe a mí. Claro. Afortunadamente uno tiene sus amigos. O sea, yo cuando Norbert Pérez, mi productora, y Alejandrita Domínguez, me invitaron a activar mi canal de YouTube, yo dije, bueno, pero tengo que hacer algo que me guste hacer. Yo no quiero hacer entrevistas. A preguntarle a la gente lo mismo. Si yo voy a convocar a mis amigos, que además dicen que sí porque soy yo, porque también están hartos de que los llamen para entrevistas. Claro. Estoy harta yo de que me llamen para entrevistas. O sea, yo sé que mis amigos también están hartos de que los llamen para entrevistas. Sí, sí. Entonces vamos a hacer conversaciones, vamos a agarrar temas, a desarrollar temas porque mis amigos están interesados. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Exacto, exacto. Tema, tengo ya, voy por la cuarta temporada. Ahí hay amor, despecho, separaciones, el lado oscuro de la fama, los celos, las depresiones, el lado oscuro de la personalidad. O sea, ahí hay cualquier cantidad de temas. Además, voy por la cuarta temporada y la verdad es que he sido disciplinada, Elba, pero hay oportunidades en que me agobie. Mira, la sombra, ese tema es interesantísimo. Yo me acuerdo que me leí un libro de Jung que se llama La sombra, que se puso muy de moda en la época en que empezamos a trabajar, a estudiar, a estudiar con, a estudiar las cosas junguianas, que son tan interesantes. Mira, hay otro acuerdo que se llama No hagas suposiciones. Yo creo que ese es un acuerdo que me encanta porque todos los seres humanos suponemos cosas. Si no suponemos, sino que vamos, chequeamos, comprobamos, preguntamos o investigamos en lugar de suponer, todo el tiempo que ocupa tu mente haciendo suposiciones es un tiempo inútil. Porque, entre otras cosas, la mayoría de las cosas que suponemos no son como las suponemos. No tenemos suficiente información, salvo un investigador que esté suponiendo cosas en base a su observación, al rastreo, las cosas que anotó, el análisis, la investigación, los experimentos que hizo. Entonces supone que en función de un trabajo científico. Pero la mayoría de la gente suponemos, tenemos conversaciones, eso de las conversaciones, tú quieres hablar con alguien y tú supones lo que te va a responder. Imagínate tú, qué inútil, qué pérdida de tiempo que tú tengas conversaciones mentales con alguien y además de eso, supongas, supongas lo que te va a responder y lo que tú le vas a responder si te respondes. Sí, pero espérate, Elba, porque, a ver, nos está faltando uno, ¿verdad? Hay uno que es, haz lo máximo posible con lo que esté presente. Con lo que tienes, con lo que tienes. Con lo que tienes o con lo que te ocurra o con lo que te ocurra. Con lo que te ocurra, con lo que sea. Haz lo mejor posible. Haz lo mejor posible. En el cuarto, sí. Ahora, fíjate tú, Elba, hay una parte que, fíjate, hacer lo mejor posible con lo que te pasa, no hacer suposiciones, está un poco locural dentro de tu cabeza, no solamente antes de tener una conversación, sino pensar sobre cosas. Yo creo que hay oportunidades, eso tendría que ser como dividido, eso debería tener como unas divisiones, porque, ¿cómo haces tú para evitar el decir, espérate, que no voy a suponer absolutamente nada, sino que voy a dejar que sucede, y eso va a suceder dentro de tres días? ¿Cómo haces para bloquear ese pensamiento en esos tres días, hasta que tú puedas tener la certeza de lo que sea que vaya a pasar? Hay que ser budista. Hay que ser budista. Hay que ser budista, sí. Porque es que si no... Estás presente, eso que invita al budismo, mantente presente en el aquí y el ahora, usando tus habilidades. No, no. Mira, mira, en el aquí y el ahora de las uñas, mira, que yo estoy que... Mira, 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 mira. Y de repente digo, y esto que es chico. Algo mejor que pueda con estas uñas. Ella va a entrevistar a la señora Gledis Ibarra con las uñas destruidas, y Gledis la tiene destruida también. Pero yo así que... Ok, mira, este... No, Eva, porque lo que pasa es que... Por eso te digo que hay mucho trabajo que hacer sobre uno. Sí, sí. Es un trabajo importante. Algo. Pero... Y hay algo. Claro, claro. Pero... Te hago una pregunta. Hacerte consciente, hacerte consciente de que estás trabajando contigo como parte de tu ejercicio de vida diario. O sea, como cepillarte los dientes, bañarte, comer, estudiar. Parte del día. Es una parte dedicada. Bueno, a ver, trabaja conmigo. ¿En qué andorita que tengo que trabajar? Pero cuando esté el momento, cuando llega ese momento, porque de verdad que si no, no sé, pienso que cumpliendo todo eso, o sea, ser tipo un Buda, ¿sabes? Alcanzar una especie de nirvana o una vaina parecida, en que tú digas, bueno, yo estoy realmente en un camino cercano a algo que no hay nada que me perturbe. No sé. Tiene también como un poquito aburrido. Bien, porque, por ejemplo, Elba, depende de cuáles son los tópicos en los que una madre erupura sobre un hijo. ¿Entiendes? Hacerte condiciones sobre el hijo, sí. Claro. Bueno, eso es un trabajo. Eso sí es verdad que es un trabajo. Eso sí es un mega trabajo. O sea, yo tengo un maestro que yo leo sus libros y estudio en la escuela del MSIA desde hace veintipico de años. Que él dice, si la imaginación es tuya, de tu propiedad, puedes hacer con tu imaginación lo que tú quieras. ¿Por qué pierdes en tu imaginación? ¿Por qué te pones a ti mismo a perder? Y eso lo hacemos, es una cosa medio neurótica del ser humano natural en el ser humano. Que siempre imaginamos lo peor. O una vaina de la cultura latina. Entonces tenemos permiso para imaginar el bien. Claro. O sea, si tu hijo no ha llegado, ¿qué es lo que imagina una mamá? Le chocó, le faltaron, no imaginas nunca, ah, se le quedó sin batería el teléfono, a lo mejor está echando una tiradita con una novia, entonces claro, no me va a atender el teléfono. Obvio. No, ese va a llegar aquí más feliz que el carajo mañana en la mañana. No, uno no imagina eso, le digo, no imagina, le pasó algo. Y es tu imaginación, ¿de quién es la imaginación de uno? Lo menos que uno puede pensar es, en lugar de estar haciendo suposiciones, ni buena ni mala, es, bueno, no sé, encomendárselo a los santos, al ángel de la guarda, al espíritu santo, a Dios, a quien sea, a quien encomendar tu ente, ay, que llegue bien, que llegue bien. Ahora, ¿qué haces como madre con lo que sientes? Claro, por eso te digo que eso tiene también unas secciones allí que son súper difíciles. Exacto, eso es como para, sí, como. O sea, eso de verdad que, no sé, es que. Es una buena propuesta para hacer un ejercicio, de ver hasta dónde puedo llegar con esto y ver. No, ese es el, eso es el máximo de los ejercicios, sobre todo, a ver, Elba, por ejemplo, el ejercicio con respecto al apego. Ese sí es un ejercicio de recho. Sí. ¿Ves? Porque yo no estoy hablando de apegarte a un iPad, yo estoy hablando de el apego que significan las costumbres, este, el olor, por ejemplo, de una casa que tienes que dejar y salir a armar otro sitio. El apego que puedes tener a tu gente querida cuando hay pérdidas, cuando hay pérdida humana, quiero decir. O sea, hay una cantidad de cosas que tienes que trabajar las que tú dices, sí, está bien, las trabajo, pero coño, de verdad que estaré ganando. No, hay oportunidades que no, Elba. Hay oportunidades que no. Entonces hay que combinarlo como con la aceptación, o sea, perdí, y acepto que perdí. Pero, claro, lo que pasa es que la aceptación está metida también dentro de los primeros acuerdos que hablamos. Ok. Y qué tanto, qué, qué, qué tanto, a ver, empezamos hablando de la felicidad. Sí. Empezamos hablando de la felicidad y yo te mencioné algo con respecto al éxito. Yo hice un programa con César Miguel sobre eso, sobre el éxito y el fracaso. Y la verdad es que mi conclusión es que hay oportunidades, Elba, en que levantarse de la cama es un éxito. Y lograr pararse es el éxito tuyo del día. Sí. Lograr lavarte los dientes sin que te hagas pedazos. Ese puede ser el éxito tuyo del día. Sí. Lo que pasa es que nosotros hacemos suposiciones sobre esos éxitos que vemos como estampas y como postales de felicidad. Sobre todo ahorita con este, lo abrumador de la red social. Sí. Porque las comparaciones las haces con los demás. Y eso de ninguna manera puede funcionar así. Eso que tú ves allí puede verse muy bien, pero posiblemente no es la felicidad. Si hurgas y rasguñas un poquito más allá, seguramente no es así. Hay oportunidades en que tenemos que sonreír. Bueno, quizás no es que sea falso, pero a lo mejor es una sonrisa que te arranca al saber que estás en contacto sin necesidad de ver a la gente que tiene la gentileza de seguir. Claro. Y de un... Pero si hay una práctica de crecimiento personal y de sabiduría. O sea, uno te ve a ti y uno sabe por lo que tú pasaste cuando tuviste que despedir a tu hija por su enfermedad. Y sabe, cuando yo te escucho decir, hay momentos en que abrir los ojos y pararse de la cama es un éxito desde tu perspectiva. Entiendo todo lo que atraviesa tú y cualquier madre que pierde a un hijo porque no es natural perder a un hijo. Correcto. No es natural. Bueno, y eso también está dentro del pensamiento que tú haces para acercarte a la realidad y aceptarlo. Es, ¿quién dice que no es natural? ¿Quién coño dice que no es natural? Lo dice la madre. Uno no se lo espera nunca. Entiendes, lo dice la madre. No es natural, pero es natural porque así como está la vida, está la muerte. Está la muerte, exacto. Y allí hay, en esa aseveración que acabas de hacer, así como es natural porque así como está la vida, está la muerte. Hay sabiduría. Porque eso no lo dices desde el lugar de una teoría, lo dices desde el lugar de la experiencia. O sea, no es lo mismo creer algo que experimentar algo. Porque solamente la experiencia es la que te permite atravesar. Por eso hablamos al principio de eso. O sea, lo que es inevitable es atravesar la vida. ¿Qué herramientas tengo para atravesar lo que me viene? Porque lo que me viene puede ser devastador. Hay gente que no lo atraviesa, hay gente que no se para de la cama, le dices. Sí, no lo, no sabemos qué herramientas tenemos. La verdad es que no sabemos qué herramientas. Bueno, no sabemos qué herramientas tenemos, aunque todos tenemos las herramientas. Pero no las conocemos hasta que no tenemos la necesidad de sacarlas, utilizarlas. Y eso, si la gente quiere hacerlo, porque es también una decisión. Sí, es una elección siempre, sí. Hay una de las cosas que también yo he escuchado en las enseñanzas donde yo estudio, que no es cierto que exista el libre albedrío. Lo que existe es la libre elección. El albedrío siempre es lo que ocurre y te toca atravesar. Pero tú eliges la libre elección, si existe, tú eliges. Te permites lo que es necesario permitirte para atravesarlo. Te permites, déjame atravesar esto con esto tan terrible que estoy sintiendo, pero elijo seguir adelante. Hay gente que elige no seguir. Bueno, hay oportunidades en que no puedes seguir. Hay oportunidades en que no, hay días en que no puedes seguir. Hay días en que no sigues. No es que no puedes seguir, que no sigues. O sea, hay un camino de la vida que está ahí, y está aquí. Y está en ese libro que estoy leyendo ahorita, que lo puedo continuar esta noche. Pero hay días en que no puedes seguir con lo que tienes, con lo más simple. Por eso, o por cualquier otra circunstancia. Porque es que parece mentira. Lo ruda que es la vida, y todos estos acuerdos y todas estas cosas, la hacen parecer simple. Y hacen parecer el tránsito. A mí me parece, yo los leo, me parece complicado. Pero hacen parecer el tránsito del ser humano como simple, Elba. ¿Por qué? Porque si te dan un, por ejemplo, hay uno de los, vamos a suponer que la recomendación del día que tú vas a seguir hoy es, voy a estar en el aquí y en el ahora. Si tú aquí cuando te levantas, es un pesar que tienes por lo que sea. Porque es que cuantas millones de personas hay en el mundo son, no solamente un millón de historias por persona, son cualquier cantidad de historias por persona. A una persona no le pasa nada más en la historia. A una persona le pasa una vaina, le pasa otra, le pasa otra, le pasa otra, le pasa otra. Y es una cadena de eventos que si tú en el día tienes como norma, por ejemplo, voy a vivir el aquí y el ahora. Si el aquí y el ahora está súper jodido, quedarte en el aquí y el ahora puede ser muy complicado. Por eso te digo, depende de cuál es la circunstancia de cada uno. ¿Qué son enseñanzas que uno debería verdaderamente tomar para alivianar y allanar y suavizar y amortizar problemas, situaciones difíciles, distancias? Hay cualquier cantidad de inconvenientes. Porque a lo mejor hacer un ejercicio hoy de pensar en lo positivo con respecto a un hijo, eso puede ser una tarea sencilla. Eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Es una tarea que uno puede poner y practicar todos los días a ver cómo te va. Pero es que depende de cuál es la circunstancia que tienes con tu hijo. Porque si lo que pasa es que tu hijo no ha llegado, como estábamos hablando, a lo mejor está sencillo. Pero si tu hijo está atravesando la frontera por México a Estados Unidos, y tú sabes que está en esa situación. Es que depende. Hay situaciones terribles en la vida. Bueno, hay gente que ese tipo de circunstancias las atraviesan confiando en Dios. orando a Dios. Creo que es la única manera. Creo yo honestamente que es la única manera. Ok. Yo me eché una pegada. Claro, cuando la mente y el cuerpo no pueden, esta simbiosidad... Estoy totalmente de acuerdo, Elba. ¿Y sabes por qué? Porque yo me peleé con Dios horrible. O sea, y además le dije, no quiero saber nada de ti. Y si tú eres tan Dios, tú sabes por qué estoy así, entonces tenme paciencia y espérate. ¿No? Pero volví a él, y cuando volví a él, porque yo soy una mujer, pues yo no soy ninguna practicante del cristianismo y de las iglesias y esas cosas. Pero yo he tenido una relación directa con Dios importante. Y lo que me gusta del budismo, aparte de todo, es que puedo tener la elección del Dios que yo quiera y tengo a mi Dios aún escuchando lo que puede ser la guía del budismo, ¿no? Aparte de eso, esa libertad y que puede funcionar perfectamente con este Dios. Pero yo volví a él porque le dije, ¿sabes qué? No puedo sola. Volví a él porque no podía sola. Es que le dije, es que no puedo, es que la fuerza y el sostén que tú me das lo estoy necesitando. Aquí estoy otra vez contigo porque no puedo sola. entonces yo sí creo que eso es un impulso este claro porque no no estás dejando la responsabilidad en ti. Estás descarregando el peso en otro y estás confiando que lo más recho, lo más recho es la confianza. ¿Me entiendes? Sí. Y es tan arrecha esa confianza que tú dices lo que vaya pasando lo voy a entender porque estás en cargo. Yo tengo que hacer lo mío, ojo, yo no dejo de hacer lo mío nunca. hago lo que me toca pero estoy confiando en ti pero es que además tenía que volver a él porque no podía no podía le dije y cuando una de mis tías amada amadísima que estaba peleadísima con él yo le dije no importa él sabe no es que no puede ser y le dije no importa tía usted tiene el derecho a eso él se lo da él se lo da lo más derecho que él se lo da que de se molesta todo el tiempo que usted quiera que cuando usted esté lista cuando usted regrese él va hasta ahí qué bello eso que le dije gracias gracias mi amor gracias por lo creo firmemente lo creo firmemente Elba es que si si mira es que yo creo que sin ese apoyo es que es un apoyo tan grande que yo creo que sin ese apoyo no hay nada no hay absolutamente nada esa cosa grande en la que uno confía si no existe si bueno yo respeto y tengo muchos amigos queridísimos y cercanos que que son ateos que por lo menos no creen en eso y es respetable no importa pero tú sabes que es lo grande de eso que en el momento que quieran ir a él ahí va a estar ahí va a estar sin importar si pasaste toda la vida sin creerlo ahí va a estar hay oportunidades en que de repente no estoy como cuando dejas de hablar con un amigo varios días y de repente estás aturdido y estás en una vaina y en otra y cuando cuando regreso a él le digo coño tenía días que no te hablaba loco o sea sabes y de verdad que me estaba haciendo falta estoy descanso en ti descanso en ti es mi es mi único es la es la almohada y la cobija y el colchón más mullido que tengo es el único lugar de descanso perfecto que tengo no hay mejor manera de decirlo como tú lo has dicho como lo has expuesto en estos últimos minutos y no tengo como agradecértelo porque estoy no solamente conmovida sino conectada absolutamente con todo lo que estás diciendo sino estoy pensando en toda la gente que está viendo esto en este momento y está escuchando de tu bueno tanto amor tanto amor y tanta confianza confianza sí confianza absoluta en Dios tengo todo puesto en ti exacto tengo total confianza y yo creo que no importa si el que esté viendo esto y no lo ha experimentado no importa si no lo ha experimentado eso no importa no importa si lo tuviste aunque parezca mentira no hay juicio no creas en esa vaina que te han dicho que si Dios que si castiga no 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 y si hay algún castigo tú asumes con tus nalgas bien apretadas lo que tenga que venir pues porque si de verdad es que uno tiene que rendir un juicio ante cualquier cosa hay oportunidad que yo digo coño si yo tengo que rendir un juicio me da dolor con el juicio que tiene que rendir mucha gente cuando esté frente a este pana porque de verdad que pues tú haces un balance y tú dices no no rindo la cuenta que quieras que yo rinda pero te digo a ti que estás ahí viendo esto que eso no importa si lo has querido o no lo has querido si has estado o no has estado si has creído en él o no has creído en él eso no tiene nada que ver con la realidad que es en uno y yo ojo yo no estoy hablando yo no me doy golpes de pecho con esta vaina yo no ando predicándole palabras a nadie esto salió por esta conversación yo creo en lo que creo y no tengo pena decir en algún momento coño Dios mío ayúdame o pon esto en las manos pero no lo molesto para muchas cosas este para para cosas pequeñas hay oportunidades que voy a decir coño después y digo parejo la deja que pase como como te da que pasar ¿no? pero cuando de verdad se trata de mi espíritu que siento que de verdad es donde está realmente su mano para agarrar cuando siento que estoy exhausta que es que no doy es que que la carne o lo que está dentro o el espíritu o la cabeza o los ojos o lo que sea están exhaustos agotados que no puedo más te digo brother agárrame porque es contigo es contigo que necesito reposar es contigo que necesito descansar este dolor no me sueltes la mano no me la sueltes recibe un abrazo mi amor no sabes cuánto aprecio este momento que nos has regalado te amo mi Gledis ay yo soy amiga tuya ¿viste? yo sé mi amor yo te recuperé yo te recuperé jalando de bola pero te recuperé me declaré te amo mi vida me declaré amiga tuya por eso es que te mando de vez en cuando que sea un pajarito una vaina no sabes cuánto aprecio eso me derrito de amor cada vez cuando me mando a los pajaritos le dije barra señores nuestra amada un beso un beso yo no sé la próxima vez llámame para hablar de música disco está bien ok de rock de otra vaina porque estos cuatro acuerdos me dejaron gracias gracias amor